Hola con todos, mi nombre es Mónica Aguilar y me gustaría compartir con ustedes lo que ha sido este último año de trabajo en mi proyecto Samayu.io. Samayu.io se ha convertido en un proyecto comunitario centrado en el arte y la conservación del medio ambiente. Dimos conferencias en universidades importantes e incluso tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto en la Comisión de Ambiente del municipio de Quito. Me enorgullece decir que el proyecto también ha sido reconocido a nivel internacional. Fuimos elección oficial en los premios internacionales de fotografía IPA de la Fundación Lucy en Los Ángeles y también del Festival Internacional de Fotografía Foto Septiembre del Centro de la Imagen de México. Mis fotografías están siendo expuestas en varias administraciones zonales de la Alcaldía de Quito, desde septiembre de este año hasta febrero del 2023. También participé en eventos como la Cumbre de Emprendimiento de la Universidad de Palermo en Argentina y estuvimos en la entrega de premios a la distinción ambiental. Además de las exposiciones, también pusimos en marcha acciones para tener un impacto positivo en nuestra comunidad. Junto al Grupo de Rescate del Río San Pedro y la arte terapeuta Camola Valareso, organizamos el Foro del Agua para pensar junto con los vecinos cómo limpiar los ríos de la ciudad e incluso inspiramos la creación de canciones y piezas de telar con reciclados. No puedo estar más agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto y de graduarme en fotografía terapéutica, con lo que espero aportar para el bienestar de todos en el planeta. Me alegra saber que Samayu Io seguirá fluyendo en el 2023. Con tu apoyo seguro crearemos más experiencias de impacto local. Déjanos tus comentarios y mensajes para unirte al cauce de este río.